Amigos, les puedo jurar que este de aquí es el video que no quería salir. Este es el último intento para ver si sale esta semana porque... Tuve un cambio de planes abrupto sobre lo que iba a ser esta tarde, entonces... Bueno... Hola, ¿qué tal amigos de Haba Nice Day? Sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes. Espero que me estén siguiendo en mis redes sociales porque próximamente tengo un evento importante al que me gustaría invitarlos. No es nada de patinaje pero va a estar padrísimo, padrísimo. Y los que me siguen por ahí ya saben de qué se trata. Entonces, córranle a seguirme por Instagram y Facebook y demás. El día de hoy me pidieron que hiciera un video sobre peinados para competencia. Y entonces les preparé este peinado aquí. Que creo que se ve muy mono y no es el típico chongo, no es la típica colita. A mí, en lo personal, no me encanta recogerme todo el cabello para atrás. ¿Por qué? Porque tengo el cabello chino, nunca está totalmente liso hacia atrás. Para dejarlo totalmente liso hacia atrás me tengo que poner un casco de gel. Me cae gordo, me duele la cabeza. No me fascina, la verdad. Pero es un gusto personal. A lo mejor a ustedes sí les gusta. Entonces, ideé este peinado que yo creo que voy a usar en mi próxima competencia. Si me sale bien, porque hay días que mi cabello nada más no quiere. Pero si me sale bien, yo creo que te voy a usar. La verdad que para peinados de competencia, les recomiendo, número uno, no usar nada de instrumentos calientes. O sea, no planchas, no secadoras, no rizadoras. Porque las pistas de patinaje son lugares súper húmedos. Entonces, cualquier cosa que tú planches tu cabello, la humedad va a tardar tres segundos en meterse y arruinar su peinado. Y vas a salir toda despeinada. Entonces, mejor valernos de gel, spray, pasadores, liguitas y todo lo que tengamos a mano. Recuerden también que una de las reglas no escritas del patinaje es que tenemos que ir muy bien peinaditas a la competencia. Porque es un evento elegante. Y que a los jueces en general no les gustan mucho los peinados con pelo suelto, de media colita. O sea, todo lo que sea recogido, bien. Y mi última recomendación, porque a lo mejor no muchos saben, si se nos cae alguna cosa al hielo, nos deducen puntos. Entonces, lo mejor es usar los menos pasadores posibles. Porque si se nos cae un pasador y los jueces lo notan, vamos a perder un punto. Además de que nos ponemos en riesgo a nosotros y a nuestras compañeras, porque si un patín pasa sobre un pasador, puede ser la muerte y puede ser una caída muy fea. Entonces, tengan eso muy en cuenta, no lo pierdan de vista. Vamos a empezar. Vamos a empezar haciéndonos una raya de helado. A mí me gustó como pensar en hacerla de este lado. Y lo primero que voy a hacer es usar mis pasadores, que ahora sí tengo todos a mi disposición. Porque ayer no tenía. Y voy a poner uno aquí para que se atore mi cabello. Vamos a tratar de usar los menos pasadores posibles. Porque si se nos cae alguno al hielo, va a ser una deducción de un punto. Entonces, uno siempre tiene que tratar de usar su cabello a su favor. Y ahora, fíjense bien, voy a agarrar la parte de arriba. Vamos dividiendo este lado. Este lado como si me fuera a ser una media bolita. Fíjense bien. Aquí alisamos algún pelito que se nos haya ido. Y sobre todo vamos a hacerlo hacia abajo porque a mí, en lo personal, me gusta que el cabello quede como con raya. Porque no me gusta el cabello todo hacia atrás. Y ya teniendo mi media colita, voy a agarrar y voy a voltear mi cabello. Esto va a ayudar a, uno, que se vea más bonito. Dos, a que esté mucho más seguro. Y eso es muy importante. Una vez que ya hice esto, vamos a dividir esto en dos. Y vamos a agarrar, fíjense bien, tienen que ser mechitas de cabello muy delgaditas. Las vamos a cruzar por acá. Entonces, agarro una de aquí. Esta mechita. Un mechón de cabello y me voy para el otro lado. Lo aprieto muy bien. Un mechón y me voy del otro lado. Un mechoncito. Y me voy para el otro lado. Siempre agarro uno de la orilla y uno de la media colita. Entonces, uno y tomamos otro. Uno, tomamos otro y apretamos de nuevo. Uno, tomamos otro y apretamos. Y otra vez. Uno y uno. Y apretamos. Y uno y uno. Y apretamos. Y así hasta que se nos va a acabar la media colita. Entonces, ya nada más tomamos de las orillas. Lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer hacia el frente. Yo lo hago así para que lo vean con más claridad. Tiene que dar muy bien la vuelta al otro mechón, si se fijan. Si no, no les va a quedar la forma o les va a quedar como una trencita normal. Que tampoco está mal. Quedé toda la vuelta. Y ahora vamos con este. Quedé toda la vuelta. Nos vamos con este. Quedé toda la vuelta. Y así. Muy apretado cuando... Va a haber un momento en que les empiece a doler el brazo. Entonces, lo pueden pasar aquí al frente. Ya le doy la última vuelta. Y acá le doy la última vuelta. No importa si no les queda perfecto. A mí seguramente me quedó no tan bien. Porque esta trenza no es mi especialidad. La verdad. Pero bueno. El chiste es que voy a poner mi guita. Un color cercano a mi cabello. Así quedado más o menos. A ver. Tomé un pasador para cualquier pelillo fuera de posición. Y voy a abrir esto. Fíjense bien. En realidad esto ya es un peinado bastante elaborado. Pero aquí hay cuestión de gustos. Y mi gusto es que no me encanta que el pelo cuando estoy girando... Que cuando estoy girando en un molinete o me esté moviendo o lo que sea. Me esté golpeando. Eso a mí me cae gordo. Pero es preferencia personal. Entonces lo que voy a hacer es que voy a meter esta colita por acá. La voy a apretar un poco. La redondie un poco. Y voy a poner un pasador así cruzado. Para que haya menos posibilidades de caídas. Y por último... Otro pasador así cruzadito. Aquí podemos poner una flor o un broche o lo que queramos. Pero esencialmente ahí tenemos dos peinados que se pueden usar para competencia. Muy prácticos porque están ideados para que el cabello de enfrente no se suelte. Porque eso es muy importante. Porque si nos estorban no vemos bien. Y ya. Entonces, espero que este peinado les haya gustado. Si les gustó por favor déjenlo en los comentarios. Yo como siempre les deseo muy felices patinadas. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! Gracias.